... Representantes de Recursos Humanos de 18 Intendencias del país se reunieron en Artigas este lunes en el marco de la Red Nacional de Recursos Humanos. La titular del sector de la Comuna Artigense, doctora María Moraes, habló sobre la actividad. La ciudad de Artigas es anfitriona de lo que es la Red de Recursos Humanos y ahora, lo decía la mesa coordinadora, ya somos 18 Intendencias, está faltando solo una para que integre esta red. Así que bueno, nosotros hoy estamos recibiendo a todos los compañeros de todo el país con muchísima satisfacción, digo, lo decíamos medio en broma en la mañana, porque algunos dicen, ¡ay, qué lejos que es! Bueno, también la gente del sur en esta oportunidad está comprobando a veces el esfuerzo que tenemos que hacer los que vivimos más al norte para llegar a la capital donde se centraliza todo, pero esta red, la particularidad que tiene es precisamente de que se ha descentralizado la acción de la red, porque bueno, distintos departamentos han sido anfitriones, Rocha, Colonia, Flores, y en esta oportunidad nos está tocando a nosotros, así que bueno, recibiendo con mucha satisfacción a todos los compañeros de Recursos Humanos. ¿Qué temas se destacan en esta jornada? Bueno, precisamente en esta oportunidad una de las cosas, y que para nosotros también es un orgullo, se está presentando la experiencia de Artigas en lo que es la capacitación a través de la plataforma que tiene el Instituto Canario en una iniciativa a punto de partida de la señora Intendenta que se firma un convenio con el Instituto Canario para la capacitación de los funcionarios. Y la particularidad que tiene, como se decía también ahora, es que estas capacitaciones no tienen prácticamente costo para las intendencias porque se hace a través de una plataforma virtual y el funcionario ingresa a la plataforma y a su curso de capacitación en el momento libre, en el momento que puede hacerlo, y esto es una muy buena cosa porque le da la oportunidad a todos aquellos funcionarios que así lo deseen. Y también lo que hicimos previamente al ingreso de toda esta capacitación fue darle la oportunidad a los funcionarios que puedan hacer una capacitación en informatización digital a los efectos de que puedan acceder a la plataforma.